En Pérez Zayim, en la mitad, todo el pago que escribimos de una persona que mantiene a los que escriben Torah, también es la persona que mantiene a su hijo porque escribe Torah. En Pérez Zayim, 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 le favorece. En Pérez Zayim, en Pérez Zayim, cuando la justicia, dice a Pérez Zayim, ¿por qué a Hashem, tú, un juez, puede favorecer a uno? No. Y por qué a Pérez Zayim dice, que Hashem nos favorece a Israel, le dice a Pérez Zayim, ¿cómo te favorece a Israel? Si tú no puedes, tú no lo dices para mí. Le dice a Pérez Zayim, tú no preguntas por qué. Le dice, porque ellos me favorecen a mí. ¿Qué significa? Que enseñan Torah, escriben Torah en grupos, y pagan para estudiar Torah, y pagan para enseñar a su hijo Torah. Y por esa cosa de que pagan para estudiar Torah, con eso se vencen mediante. Significa, no solamente por estudiar, que también pagan por eso, ahí está el hermandés. La hermandés, Ulefer, Godel Aonech Emishi Mahavid, y no metan un Torah. Le castigo a una persona que no quiere enseñar a su hijo Torah. Dice Zor HaKadosh, Terenza Ujim, Tvistar Ma'arab. Dice, los dos postes del Ba'arab, De las personas que no quieren enseñar a sus hijos Torah. Y los sacan de la Torah, y les dan otras cosas. Dicen, pobre de fulano, que él quitó a su hijo de la Torah, para otras cosas. Pobre de él, que perdió de este mundo, y del mundo del Guidero. De el Jele Colama, de él. Y eso es un reproche grande de las personas, que tienen la oportunidad, que sus hijos estudian Torah, y que dicen, no, necesitamos ayuda de la Parnasá, y lo sacan para ahí. Cuando tienen 14, 15 años, y al final se salen y se quedan sin nada. Y nada más que él quiere, ¿qué es? Todo su pensamiento del niño, ¿qué es? Investirse de moda, y buscar dinero y dinero. Pobre de esa persona, de esos padres, que cuando llegan al Shamaí, va a tener la justicia. La gente piensa que son cosas de 2024. Ah no, mira, hoy en día dicen, la gente quiere eso. Son todas las 100 años, y siempre es lo mismo. Los jóvenes quieren hacer más o nada, y quieren buscar dinero, pero era lo mismo que siempre. Y con todo eso dicen los Shafet Saríes, cuando uno tiene que cuidarse, de educar a sus hijos bien. Le dicen, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué no estudia Torah? ¿Acaso le va a ser rabino? ¿Qué se entiende de los viejos? Porque si no va a ser rabino? Entonces no se puede saber Torah, y se va a bajar de Shalom. No importa lo que va a hacer, sino uno tiene que servir a Hashem bien, y se va a estudiar Torah. Porque si uno no sabe Torah, es como un ciego, que está en un camino lleno de huecos, que seguro se va a caer. Así que no estudia Torah, ni el camino de la vida, se le va a hacer muy difícil. Y no nada más que en el futuro, le va a faltar mucho el mitzvot, por eso de que no sabe qué es mitzvot, sino que también qué va a meter pecados, porque va a pensar que es un mitzvot, si no aprende. Y por eso, las mitzvot que le quedan, los va a hacer sin emoción. Por eso tiene que fijarse en el cómo qué, cómo educar a sus hijos en la Torah, y no pensar de qué, y no pensar de que eso, no bueno, ya ha crecido un poquito y no hace falta. En cualquier momento tiene que invertir, y lo más importante es el primer trabajo. Aunque no sale la función, no es bueno. Pero si van dos mil a la Yeshiva, ¿qué van a decir? Si necesitan tantos rabinos, no necesitan dos mil rabinos, no importa. Y el hecho de crecer una persona de Torah, que maneja su vida de Torah, y por eso es una función de que haga la voluntad de Hashem en este Olam, en este mundo.